Al transcurrir mediodía de este viernes, las autoridades de tránsito reportan que se han impuesto aproximadamente 15 comparendos por infracción al día sin parrillero, medida estipulada por el decreto de movilidad 114 para contrarrestar el transporte informal. Para que esta cifra no aumente, en lo que resta de jornada se entregan recomendaciones. Claro que sí, hay bastante publicidad en todas las vías de la ciudad, por la calle 4950, en la entrada hacia la ciudad y por otros puntos donde hay completa información sobre la restricción. Para este fin de semana las autoridades como siempre realizarán control de embriaguez y después de las 11 de la noche la restricción de motocicletas. Vea, le voy a hacer una claridad, ya que me habla de la fiesta de Halloween, es que los padres no pueden llevar a los niños ni se dé la capacidad transportadora. Es completamente peligroso, sabemos que es la fiesta de los niños, pero también debemos ser respetuosos. Primero que todo, no se pueden llevar parrilleros y lo otro, no incurrir en esa medida. Aparte de eso, pues también vamos a hacer control con la Policía Nacional con referencia a la alcoholimetría. Ya lo sabe, si piensa salir a departir unos tragos este fin de semana de Halloween, deje su vehículo en casa. Recuerde que el alcohol y la conducción es una fatal combinación.